Ángela, yeah, ángela, yeah, ángela, yeah, ángela, yeah, ángela, yeah, ángela, yeah, yeah, yeah Tanta gente que viene y va desafiando el mal y la tristeza Corre, corre de aquí para allá, buscando alimentar su corazón, siempre desde la bondad. Yeah, 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 yeah. Y tócale a tu vecino que ya llegó el azúcar a la bodega, se formula algarabía, señores, oye, no te me entretengas. Vayan haciendo la cola, señores, pero siempre con decencia, dale la mano al amigo, no hay que perder la paciencia. Y a mi le odo, y a mi le odo. Y a mi le odo, y a mi le odo. Y a mi le odo, y a mi le odo, y a mi le odo, y a mi le odo. Y a mi le odo, y a mi le odo. Cubana soy, canta conmigo, cubana soy Cubana soy, canta conmigo, cubana soy Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Cubana soy, canta conmigo, cubana soy Ay, mi tierra no te olvido Y te canto como el gallo fino porque vengo del monte Cubana soy, canta conmigo, cubana soy Cubana soy, canta conmigo, cubana soy Ya me lo dijo mi vecino, hay que reír de los problemas Para alegrarse el camino Cubana soy, canta conmigo, cubana soy Cubana soy, canta conmigo, cubana soy Y ya mi leo don Y ya mi leo don Cubana soy, canta conmigo, cubana soy ¡Suscríbete al canal!